La fórmula presidencial de la Alianza para un Nuevo País lanzó este jueves su plan Esperanza con Trabajo para Todos, en las que se detallan acciones concretas con las que pretenden generar 300.000 empleos en 5 años. 20 acciones concretas que cubren diferentes espacios en cuanto a la necesidad de la población, desde el tema económico y de trabajo, al tema de seguridad, al tema de educación, salud, infraestructura, el tipo de gobierno que queremos construir para presentarle a los salvadoreños nuestro proyecto político y generar desde ya la esperanza necesaria para poder transformar este país. Las propuestas presentadas son parte del trabajo que tanto Calleja como Carmen Aida Lazo han realizado durante los últimos meses en el territorio salvadoreño. Cuando nosotros lleguemos al gobierno vamos a construir un presupuesto, primero basado en resultados, un presupuesto eficiente, porque este país puede hacer un mejor uso de los recursos. Este país es mucho lo que puede hacer por ahorrar en recursos a través de usar mejor el sistema de compras del país. Por ejemplo, también se puede reducir considerando los gastos dando mayor transparencia, reduciendo los gastos discrecionales en presidencia. Así que nuestras propuestas están basadas en realismo porque estamos conscientes de la situación fiscal, pero estamos trabajando en encontrar esos espacios fiscales para hacer viables nuestras iniciativas. El presidente de Arena, Mauricio Interiano, elogió el plan lanzado por su fórmula presidencial. Un proyecto integral, donde obviamente el liderado es del ejecutivo, es de la presidencia, pero que incluye el trabajo legislativo y el trabajo municipal. Y parte de lo que también hemos dicho, y Carlos lo ha dicho claramente, el trabajo hay que comenzarlo ya. Con esta base ya estamos trabajando también para ver de qué manera se puede ir avanzando el trabajo legislativo, que haga que esta propuesta, si más que la propuesta, que las soluciones a los salvadores lleguen realmente, si es concreto. Tanto Calleja como Lazo pidieron llevar a cabo una campaña de altura, llena de propuestas concretas y realizables para todos los salvadoreños. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.